Bueno, Laura, feliz día, el día del peluquero y llegamos hasta aquí porque queríamos hablar con vos y que, bueno, nos cuentes un poco cómo está pasando el sector de la peluquería, toda esta situación que es totalmente atípica, ¿no? Exactamente, buenos días. Bueno, primero saludar a mis colegas que no tenemos la posibilidad de juntarnos este año, así que un gran saludo para ellos y, bueno, en principio felices porque volvemos a empezar, que, bueno, nos ha costado mucho, hemos tenido dos cierres que han sido de 10, 15 días y importante para nuestro trabajo que es independiente y, bueno, arrancamos con todo lo que es protocolo, con un poco más de, mucho más distanciamiento. Yo estoy acostumbrada a trabajar con turnos, pero hay colegas que no, entonces esto nos frena bastante y, bueno, ¿de cuándo no? De la mejor manera posible. Bueno, me imagino las clientas, ¿no? Debe haber tenido un grupo de contención también porque hoy en día la mujer, el tema de la peluquería es como ya una necesidad, ¿no? Habitualmente la mujer concurre a la peluquería. Se nota mucho la ansiedad, trabajamos, nos manejamos mucho con mensajes y todo el tiempo, cuándo podés, cuándo los habilitan, cuándo nos habilitaban, todas felices, te felicito los habilitaron, así que todo es una ansiedad grande, digamos, porque aparte de que se necesite la peluquería, en eso se comparten muchos momentos y, bueno, creo que a la gente también le hace falta un poco de eso, un poco de salida, un poco de distraerse, de estar con amistades y eso, y en la peluquería hay mucho de eso. Se crea un vínculo lindo y creo que es lo que más necesitamos en este momento, después de tanto encierro, después de toda esta situación que nos baja un poco la autoestima, yo creo que lo que es estética a la mujer, al hombre también, pero a la mujer sobre todo, es a quien más levanta el ánimo y eso. ¿Qué pasa con el tema de la moda? Obviamente que antes llegaba primavera y decíamos, ahora pelo largo, ahora pelo corto, ahora vamos a hacer reflejos. ¿Qué pasó con el tema de lo que se usa en peluquería? ¿Se ha ido adaptando? ¿Hubo muchos cambios? ¿Se adaptó la moda a una pandemia, a un encierro, digamos, a una moda más tranqui? Yo creo que lo que se ha adaptado es a ir a lo básico, a lo sencillo, que la clienta pueda manejarlo mucho más sola en la casa, que por ahí todas las modas no ayudan a eso, por ahí necesitan salir arregladas del salón, pero bueno, esto lo que está llevando es a que la persona pueda desarrollar un poco más su imagen en la casa. Entonces vamos a lo más clásico, lo más tranqui, y bueno, esperemos ahora que si viene la época de la primavera, podamos empezar a aclarar el pelo, que es lo que todas buscamos, y hacer cambios que sí necesitamos de un profesional, entonces yo creo que la época nos va a favorecer con un poquito más de flexibilidad también. Bueno, y en el cierre la pregunta es que obviamente muchos sectores recibieron ayuda, ¿qué pasó con este sector? ¿Son independientes? ¿Tuvieron ayuda en la parte impositiva? ¿Recibieron por allí partidas como el IFE? ¿En qué situación los encontró ustedes? Yo creo que eso es un poco diferente en cada caso, porque hay casos en los que somos monotributistas, en los que somos independientes, pero a la vez tenemos, en mi caso, un esposo con un sueldo, entonces estamos excluidos de lo que son el IFE y esas ayudas, y bueno, la verdad que costó mucho al no recibir nada, tener el local cerrado y eso, pero bueno, espero que haya habido colegas que hayan podido obtener alguna de todas esas ayudas. Bueno, que pases feliz día y a trabajar, ¿no? Eso es lo que todos esperamos. Hoy vamos a disfrutar nuestro día, ya que nos tenemos juntas, trabajando, que es lo que queríamos. Muchas gracias.